Bueno, me parece que dijo muchas cosas con pocas palabras. La Intendente está en la Intendencia por un montón de razones y no por esa propuesta, me parece a mí. Yo diría que la Municipalidad de Río Cuarto se atrevió como ninguna a hacerse cargo de uno de los problemas principales que tienen hoy los riocuartenses. La Municipalidad de Río Cuarto, bajo la gestión de Jure, estructuró lo que llamamos el Fondo Municipal para la Vivienda, algo que no empieza y termina en Jure. Empieza con Jure, pero va a quedar para los próximos intendentes. El plan de vivienda municipal está en plena ejecución, así que en realidad no podría decir mucho más que esto. ¿Usted considera que se terminaron haciendo cargo de algo que debía hacer la provincia? Pero por supuesto, no digo la provincia, digo la provincia, digo el Gobierno Nacional, pero por supuesto. Son las grandes obras que no debe hacer un municipio, no en la escala de la necesidad de Río Cuarto, pero eso no tenga ninguna duda. Claro que es así. Del mismo modo que la Municipalidad, mire, yo le puedo poner este ejemplo que es menos visible, porque la vivienda es algo muy visible y algo muy sentido por el vecino. Pero nosotros cumpliríamos, dando la atención primaria de la salud que debe dar el municipio, si invirtiéramos los 13 millones de pesos que nos está transfiriendo la provincia anualmente a valores del 2014. Dije 13 millones de pesos. ¿Sabe cuándo invirtió la Municipalidad? 52 millones de pesos. La Municipalidad no tendría por qué estar involucrada en los problemas de educación que tiene la ciudad. Y no lo estuvo históricamente. Jure decidió involucrarse y lo que eran 400 mil pesos cuando él asumió, este año son 25 millones de pesos. Eso, claro, no es visible, no es tan visible como una casa, pero es lo mismo. Lo mismo le puedo decir con los terrenos. Digamos, ¿cuándo, en qué momento de la historia la Municipalidad de Río Cuarto se hizo cargo de la problemática para poder tener un terreno propio? Nunca. Bueno, seguramente las necesidades sociales no lo habrán requerido en aquel momento. Sí se requirió en este gobierno de Jure y por eso más de 3 mil terrenos se han vendido. Así que me parece que la crítica no puede sostenerse con los hechos. Gracias.